En el vagón de los recuerdos donde vuelven las cosas que no se olvidan Ahí estás tú, mi vida Ahí estás tú, mi vida Mamá me dijo te cuida porque se pierde lo que un día se escuí Cuánta razón tenía Cuánta razón tenía Duele quererte Y tú tan lajos Tenía la fe que íbamos a llegar a ver Me hago la fuerte Te has cumplido Si la tristeza se me nota en el estar Hoy más que nunca es cuando duele los consejos Hoy más que nunca es cuando duele los consejos ¡Erele monor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!